Hola, ¿qué tal? Muy buenas amiguitos de Pixelacos. ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Hola, estamos aquí con Willy, by Willy, by Nikita, Anita y con Norbeck. Ellos son los Virtual Vice, que tienen su canal de Telegram, podéis buscarlo. Y él es Norbeck y lo podéis encontrar en twitch.com barra Norbeck. Vamos a jugar a un juego que se llama, ¿cómo se llama? Rooms of Reality. Se llama Tutorial. Y es un juego que es un escape room y vamos a ir jugando y ya lo vais a ir viendo. Y ya está. Venga. Vamos allá. Anita va a poner el capítulo 1. Suscribíos. Suscribíos a mi canal. A los demás no, porque los demás son pobres y no tienen canales de YouTube. Pero no lo quites. Willy, Willy, no puedes. ¿Qué hay que poner ese? Hay que ponerlo ahí, Willy. ¿Qué hay que ponerlo, Willy, si no lo muevas? Ahora no lo puede coger. Madre mía. Willy tiene el face tracking. Guiñame un ojo, Willy, guiñame un ojo. Es genio. No sé guiñar sin abrir la boca. Pero queda bien. Yo tampoco lo sé guiñar bien. Si te pones bizco, ¿funciona? Si te pones bizco. No, creo que no. Solo sigue uno. Solo sigue un ojo. ¿Solo sigue uno de los ojos? O sea, quiero decir, sigue los dos, pero toma como uno mejor y entonces lo traquea. Pues mal, mal, mal. Mola porque es el único que puede mover la boca sin hablar. Sí. Los demás parece que estemos enfadados todos. Sí, sí, sí. Lo malo es que cuando bosteces... Me parecéis una panda de fumados, tío. Os veo todos con cara de fumados. Por andad que tú, que tienes los ojillos cerrados siempre. Qué bueno. Venga, va, pongamos el juego. Venga. No se lo quites. No. ¿Cuál es ese? Willy. 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 Se lo ponlo bien. Que se ha roto. Ahora, ahora. Willy. Capítulo 1. En el... En el... No lo veo lo que pone. In the shadow of the pyramids. Ah, es que me lo tocó la cabeza de Anita. Oh, sobre la guerra mundial, ¿no? Aparte de esto. Vale, a ver. Y es el capítulo 1. Se supone que ese era más fácil que el que hicimos en la demo, que era el capítulo 2, ¿no? Imagino que sí. Entonces el de la demo lo tenemos que volver a repetir, ¿no? Se supone que luego en el capítulo 2, claro. Se supone. Vale, no te lo hemos malado, pues. Vale, esto ya lo sabemos. Quiero agarrarse aquí para empezar. Vamos, paños. Uy, tirando las cintas. Conectando. Vale, ¿eh? Uy, un camión. Está chulo esto. Vale, entonces tenemos que quitar el camión de la puerta, ¿no? Ok. Para salir de aquí. Pues vamos a investigar, a ver. Aquí hay patacamos. Pues ya está. Esto, 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 mirad. Esto es un resto de los del, un resto de los que salían en el mapa ese. Que salía, esto. Ah, sí. En la introducción salía un mapa. ¿Dónde hay que ponerlo, entonces? ¿Dónde está el mapa? Eh... Quiero comer. Ah, hay descolgado. Aquí. Descuélgalo, descolgalo. Quiero comer. Ah, es este. Este. Sardinillas. Vale. Ese ya está. Otra vez, hablando del juego de Witcher. Venga, explica. Sardinillas. Uy. He dicho sardinillas. Vale, hemos abierto una caja. La maldición. La maldición, la maldición. La maldición. De tutanjamón. De tutanjamón. No se puede coger. Voy a ver si puedo. Eso parece solar. Esto parece un rolox solar. Aquí hay muchas cajas. También me parece la letra de un P, ¿no? Here, over. La letra de un P, sí. Aquí hay muchas cajas con letras, números y símbolos. Aquí también. Sí, sí, por eso. Aquí hay una. Allá hay otra. Eh, mira. Aquí hay otra. ¿Se puede mover? Hostia. ¿Se puede mover? ¿Hustrumen ese? ¿Hustrumen? ¿No? Sustromen. Ah, Sustromen. 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 Pero has dicho que eran sardinillas. Sustromen. Sardinillas. Y Willy diciendo... ¡Ah, el Witcher! Claro, por el sardinilla. Ah, mira, aquí hay que causar alguna frecuencia. Sardinilla, que es el hurón de The Witcher. Sardinilla. Hostia. No te metas con mi caballo. En la segunda lo teníamos un poco ya, como cada cosa, pero es que aquí se ha... Ah, sí, ahora no. Muevelo, muevelo. Ahora. Ahora pilla señal. Eh, mira, esto. A ver, Otto. ¡Ah, tiene que pillar señal! Muevelo más. En lo rojo, ¿no? En lo rojo, ahí está, ahí está. Suéltale ahí. Ah, pero... No, no, me tengo que quedar con la mano ahí. Tienes que aguantarlo. Joder. ¿Y si se le pulsa abajo? Está roto. Ahí. Alá, pues busca... Llama, llama. ¿Y esto? Llama, pilla. Que ahora señal, llama. Hostia, qué guay. Hola. ¿Aló? No, 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 no. Digo, se lo tenía en la mano. Mira, a ver, ese. ¿A quién hay que llamar? El telégrafo. Ese. ¿A quién hay que llamar? Sí. Al telégrafo, ¿no? No, hay que marcar una frecuencia. Bueno, pues yo no me quedo ahí con la mano. Aquí están las frecuencias, pero tenemos que encontrar el nombre de a quién tenemos que llamar. 80. Ah, pues igual a este. ¿A este o qué? ¿Cómo se llama? Otto... Otto... Otto Smith. Otto Smith. Otto Smith. 23 ZT. Aquí no está, eh. Otto Smith. NR, 23 ZT. NR. Pues está aquí. No. Ah, la caja que empieza en NR, ¿no? Eso estoy buscando, pero no... Pero no, son... SN. No. ZN. SN, SN. Son todas SN. H. H. Vanjer. SN es número de serie, ¿no? Imagino. Sería el nombre. Sería el nombre. El 4. El 4. Chicos. Henry Vanjer. Henry Vanjer. ¿Por qué? No, Vanjer Henry. Porque el paquete. No sé, puede ser. Ah, vale, vale, vale. Sí, es verdad. Es verdad. Hay que devolver el pack de camisetas. Otto Smith. O.S. 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 Ya he abierto la caja. Vale, 57. Con los códigos de la... Se ha puesto rojo ahora esto. Papel pa' cagar, ya está, tío. Ah, mira, lo que faltan, los azulejos que faltan para el mapa. Sí, mira, papel pa' cagar. Vale, y aquí le doy a la frecuencia 100. Y el 57. No me lo marca. 57. 56. No. 57. ¿Y ahora qué? Luxor. Sin sentido. Ah, vale. Ahora otra vez. Es verdad, ¿eh? No, no. No va. No sé, vamos a ponerlo aquí de momento porque empieza por ese. No, aquí no me deja. Este no me deja aquí. Es que no lo puedes rotar. Este. No. A ver, no. Es que habrá que poner el 57, 56. Vamos a dejarlo. ¿Cómo le doy? El río, el río. Ese sí. No, no, es con esto. Pero ahora no va. Sí. Hay que volverle a dar a este. Este no tira aquí. Abajo. Este va a ir aquí. Ah, frecuencia. A ver, igual espera, pero que te pongo el wifi. A ver. Sí, sí, suelta la vuelta. Vale, claro. Vale. Esto ya está, pero... Pero ahora no puedo. Pero, claro. Ahora. Sáquira, tío. Sáquira, sáquira, tío. El rojo. Sáquira, tío. El rojo. El rojo. No, pero no lo ocurre. Al otro rojo. Sí, sí. Vale, vale, vale. Vale, vale, Ana, ya lo he pillado, ya lo he pillado. Bueno, una discoteca, sí. Espera, que quito. No, ahora está en 10. Hay que volver otra vez, ¿eh? No, 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 no. No. No, 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 no. Vale, aquí... En el mapa ya hemos colocado todos los paneles. 57. Sí, sí, ¿no? En el 1. Pero cuando le dé al 100, que ahora no va al 100. Venga, que no lo vamos a pasar si tú y yo solos. A ver. Dale ahora al rojo. Cero. Hasta que vaya... Espera, ahora. Ah, ahora. No. No, tiene poco. Ah, vale, 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 espérate. 4, 2, 6... No, estas cajas como salgan. Cosite. No se pueden los dos del medio, no existe. 75, no existe. No, no está aquí. Vale, pues espera. Muevelo un poco más. A ver, ahora... A ver, ahora... B, 3. Ahora... No. B, 3. No. A ver, espera, que la suelto. Es un problema. B. B, 3. El B, 3 tiene... Ahora, ahora. Vale, quieto, Willy. Ahora el... La pirámide. Joder. Sé que la habías hecho bien. 57. Ya está, vale. Ahora dale al rojo. Y este no lo vuelvas a tocar. No, Willy, muévela. ¿Al rojo? Mueve la antena. Pero ahora tendrá que ser a otro, al 1. En el 1. Tiene que ser en el 1 por... Vuelve la mover. Ah, ahora en el 1. Ahora tiene que poner la verde. Es que... La frecuencia. No, ahora aquí... Ah, tiene un botón, Ana. Aquí, no, que está roto. Que está roto. Ah, B, 3. Que llegue aquí. Ahí. Un poco menos. Mira, Miguel. No, este no. Un poco menos. A ver, este. Voy. B, 3. No, no, llega al 1. Por ahí. No, no, ese tampoco. No, mira, a ver. No. A ver si tiene que ser en lo rojo. No, en lo rojo se ponía en el rojo. Pero un poquito más... No, no, no. Ahí se pone rojo. Se tiene que poner verde, Willy. Ya, pero es que no hay... No hay un punto que se quede en verde. Tú toca. Sí, cuando él toca. Ahí está en blanco, nada. Gira. Sí. Ahí. Y a la primera raya. O la sexta. Toma, el otro. Estoy intentando, no puedo. Vale. A la segunda, espera. Que no llego a la primera. Ahí, prueba ahí. Se va directamente a la última. Espera. Mierda. Estoy en el 10 ahora. Dale, espera. ¿Aquí? No, no, no. Espera, hasta que no me gire... Un momento. No, no, no. Que se pasa, que se pasa, que no se puede. Vale, dale. No. ¿Ahora? No, estoy en el 10. Joder. A ver. Qué complicado, ¿no? ¿Ahora? No, tampoco. No, al 10. A ver. Quiero comer. Debería ser ahí, ¿no? Quiero comer. Mira, Willy. Estos, esto, hay que poner uno de ellos. ¡Cara! Uno de estos cuatro. Uno de estos cuatro. Hay que poner cada uno en una de estas cajas. A ver. Lo que no sé cuál va en cuál, ¿sabes? Hostias. Mira. Tres, B, tres, B y pirámide, ¿lo ves? Tres, B y pirámide. Vale, pues es un S. No lo encuentro. Y el uno. Igual tenemos que encontrar alguna otra. Pues el tres B, vamos a ver. No, no, el tres B lo tienes que escribir tú ahí, Willy. Tienes que escribir tú aquí. Tres B, tres B y pirámide, ¿ves? Te lo he puesto aquí. Al final, a ver si puedes... Pero no sé cuál corresponde por el número S de serie. Ese es el número que hay que asociar a alguno de allí, no sé dónde. ¿En la primera raya cuál? No sé cómo interpretarlo. Vale. Ese es el número de serie, 197, pero no sé, no sé. ¿Estará detrás? ¿Estarán detrás o algo? No. Mira, a ver, aquí le pongo a este... Igual no funciona, ¿eh? Igual hay que ponerle el de 10. Ese era para ver la caja, lo del tío ese. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Ya está. 56, ¿no? Sí. Ya está, ya está. Joder, ha costado, ¿eh? Jodo. Ya ves. Vale, ahora sí pillamos el teléfono, ¿ves? Sí. Llama... Si se ha acabado el papel, pon el papel higiénico. Mira, 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 Sito. Hay un código. Hay las cajas. Sito, aquí está. Te lo voy cantando. Vale, vale, vale. Te voy cantando. Kenner, Rambler, Suez, Girga. ¿Y dónde le pone el...? Joder. Ponen números. SACARA. 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 No, 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 eso pone lo mismo en todas. JIRGA. ¿Ah? Eso quiere decir frágil. Vale, vale, vale. JIRGA es 6, 6B, 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 pero no tiene nada de esto, fíjate, no tiene. Pero igual tiene que ver con Siyu. No es una de las marcadas, no es una de las marcadas. Esta... Pero igual es el territorio o...? Esta es JIRGA. 6B, 2, 5, 7, 2, 5, 7, 2, 5, 7, esta, que es la B... Rambler. La de SACARA. SACARA allí, ¿cuál es? Decidme la de SACARA. Rambler. B3, pirámide, ¿verdad? SACARA no pone Rambler. B3, pirámide, sí. Pues esta ya está aquí en B3, pirámide. Esta ya está. ¿La has abierto? ¿Se abre? No, no, a lo mejor es que pone las cuatro. Ah, sí. Puede ser. La haremos ahora por des, o Willy, por descarte. A ver, ¿hay alguna más? SACARA está aquí. ¿Quién es? SACARA, Rambler. ¿SAYUT está? ¿SAYUT es alguna de las marcas? SAYUT, sí. SAYUT, vale. 5, E, C. ¿5, E, C, C, C? ¿Y cuál es la SAYUT? ¿Cuál es la SAYUT? SAYUT es... 197. Un pergamino. 197, 197, 197... ¿Cuál me has dicho, Ana, perdona? 5, C de casa. 5, C, y una tablilla, ¿no? Escrito, ¿no? Sí, vale. Vale. ¿Esa ya está? Ahora faltan CAIR y LUXOR. CAIR es el primero, creo. CAIR no está en ninguna. A ver, el 369 es CAIR, Kenner. Pues CAIR es 3D de dedo. CAIR, 3D, 3D, y el paracaídas ese. 3D. CAIR, un diamante. 369, es aquella de allí. 3D. ¿Cuál has dicho? 3D. Ponlo, ponlo, Willy, ponlo, ponlo. 3D, de dedo. De dedo. 3D. Y un paracaídas. Y un paracaídas. Es un diamante, pero vamos. 6. Vale, ya está. Vale, y ahora falta... No, falta una. Uno. Falta una, que es la de... La de JIRGA. La que no tiene su EF, ¿la? No, SIYUD. JIRGA. SIYUD no tiene. SIYUD no tiene. SIYUD es esta. LUXOR. SIYUD es... Es para esa que va. Por decirme otro, el otro por descarte. Por descarte. Espera, espera, a ver cuál es la que falta. No, SIYUD no. Falta esta de LUXOR. LUXOR es JIRGA, JIRGA. ¿Y SIYUD? Ah, que JIRGA está aquí, que me he equivocado que era el nombre, claro. Es LUXOR, es JIRGA, JIRGA, si es JIRGA, JIRGA es el nombre del... Claro, JIRGA es el nombre del... Es que es el nombre del tío, no del sitio. Es LUXOR. Es LUXOR. Es M416. Claro, lo que te estaba diciendo antes, pero no me escuchaba. Ah, sí. Dímelo de LUXOR. Claro, te decías que no entiendo lo del nombre. 6E de español. Pues es que es un fallo mío, está bien. ¿Y el dibujo? Consolador. Consolador. Perfecto. Vale, pues ya están todas. Ya están todas. Es un obelisco, ¿no? A ver. Sí, es un obelisco. Están todas como toca. Deberían abrirse o algo, ¿no? Sí. Deberían. Pero... A ver. Con la palanca, a lo mejor. Bueno, solo nos quedaste, ¿no? Quedaba... Ya están todos. Bueno, ¿y para qué ha servido lo de la radio? ¿Qué habéis hecho? Para llamar. Para arreglarla. Para darnos lo que necesitábamos ahora. Claro. Nos ha dado esto. Ah, es verdad, es verdad. Es verdad. Vale. Seguro que lo hemos puesto bien. No, porque como habéis dicho, Kenner, no sé qué, lo que teníais que mirar era esto. Kair, Sácaras, Iyut y Luxor. Claro. Sí, sí, sí. Sí, vamos a revisar todos. Mira, mira, mira. 3, 6, 9. Kair es la 3, 6, 9. 3, 6, 9. Kenner. 3, 6, 9. 3, D. 3 de dedo. Y amante. Para caídas, Ana. Para caídas. Esa está bien. Están todas bien, ¿no? Vale. Norbeck, segunda. Yo creo que están está bien. La segunda es Saqqara, que es Ramle. Las pirámides, 3B, las pirámides. 3B, las pirámides. Saqqara. Saqqara. Es la 257. 3B, las pirámides. Sí, sí, sí. 3B, las pirámides. Y falta la 197. ¿Cuál es, Norbeck? Siyut, Suez. Siyut es 5C. 5C. Y el pergamino. Y el pergamino. Sí, están correctas, sí. Vale. ¿Y Luxor? Luxor. Es este de aquí. Es este de aquí. Es el... Es el... 6E. 4, no 6, ¿no? 6E. 6E y el conservador. Pues están bien. A ver si por esta palanca la podemos abrir. Pues... Claro, igual hay que activar algo, ¿eh? Algo hay que activar. Espérate, espérate. Es que yo creo que algo se nos ha pasado por alto. Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Algo se ha pasado por alto. Vale, hay que volver a llamar con la parabólica. Hola. Tenemos que haber atacado. Espérate, espérate, vale. Vamos a probar. El de Yirga es Luxor, ¿no? ¿Qué era el último? ¿El de Luxor, Yirga? ¿Es el que tiene el obelisco? Luxor y Yirga. Vale, ¿qué código habéis puesto? SN. No, no, no. Vale, ¿y qué número habéis puesto? ¿Poner el de su persona, dices? Poner el de Yirga. 6B, 6B y el consolador. Vale, pues... 6B, 6B por probar. Sí, sí. 6B. 6B. Sí, exacto. Eso es, vale. Sí. Vale, entonces, la de Siyut es... Mira lo que ha dado. Esto, lo voy a dejar aquí. Ah, vale. Guay. Hostia, pensé que abre el resto. Vale, es que esto está mal, porque pone Siyut, Suez. Vale, sí, sí. No, 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 no. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Que unos son las localizaciones y otros son las personas. Claro, exacto. Algunos son las localizaciones y otros son las personas, ¿sabes? Vale, vamos a localizar el de Siyut. A ver, al siguiente. Siyut, Suez. Siyut, Suez. Kenneth, Kenneth, ¿dónde está Kenneth? 3, ¿dónde está Kenneth? En Siyut. 5D. Kenneth es el 5D, pero es el D. 5D, Siyut. Kenneth es el 3, 6... Caír, Kenneth. Vale, esto ya. Dime, dime. Sí, es el Norbeck. 5D. Si has puesto... Ah, no. No, no. 5D. Vale, ya está. El dibujo es el mismo. Vale. Pregúntame el siguiente. Vale, el siguiente es el que está ahora en C5, Norbeck. El que está en C5, Norbeck, ahora. Pero, ¿cuál es el... A ver, bueno, el que está en C5 es el que... Ahora tendrá que decir el nombre, claro. Claro, el nombre, el nombre. Si me decís el nombre... ¿Y cuál es? Mirad que pone 197, Ana. Vale. Siyut Suez. Suez es el 3E. 3E. Ah, han hecho ahí una interpolación doble, ¿eh, los cabrones? Sí. Sí, abierto. Ana, el 2, 5, 7. Eh... Ramlet, Shakara. Ramlet... ¿Dónde está Ramlet? Ramlet o Ramble? Ramble, ¿no? Ramble. Vale, 1B. Vale. Perfecto. Vale, es que entonces había que decir el al lado, o sea, el pueblo ese, ¿no? Unos son los nombres y otro como... ¡Oh! Anda. Y se deshizo la luz. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Y ahora entramos en la pirámide que será el siguiente, el capítulo que hicimos ayer, ¿no? Es verdad. Yo me llevo una burla. Hostias. Espérate que tenemos que hacer alguna cosa más. Sí. ¿Y se hizo la luz? Guau, aquí hay que poner todas las esferas. A ver, espérate, espérate. Esto es un ciclo. Hostia, esto se entiende. La luna, media luna... Ah, mira. Entonces, este va aquí. Esto, sí. Ahí va. Y esta es media luna, aquí. Pues ponla tu Willy, tío. ¿Todo cuál? Aquí. ¿Esto dónde? Aquí. Y esta es luna llena. ¿Esta entera o aquí? No, no, no. Es esta, ¿qué es esta? Luna llena. Esa va en la otra. Aquí. En esta. Aquí, Willy. ¿Aquí? No. Sí, sí, sí. Ah, sí, vale. Sí. Nos faltan dos. Aquí parece el chiquitín. Nos faltan... Esta es media luna. No tienen, no tienen. No, está está bien. Fíjate que no tienen. Las que faltan no tienen. Ya, pero... No. Pero habrá que marcar. Mira, ahí se ha marcado esto. No, lo he marcado yo sin querer. Ah, pues marcamos las otras. Marca las otras que coitieran. Marca las que no son. Las que hay, ¿no? Es que no me puedo agachar. Este. El de abajo, que es este. Ese. El triángulo. Triángulo y flor. Y hoja. Triángulo y la hoja de al lado. Nada. ¿Ay? ¿Habrá que hacerlo por orden? ¿Habrá que hacerlo por orden? Igual. Pues puede ser. ¿Hacemos por este orden? Primero cuadrado de abajo. ¿Ahora el ojo con dos pestañas? Sí. Sí, eso era. Y hoja. Oh, yes. Ahí va. Yo pensaba que teníamos que salir por donde el camión. Ahí va. Esto carga, ¿eh? Esto hace... Ah, vale. Esto hará los tipos de carga, seguramente. Sí, porque no deja pasar todavía. No, no, no. ¿Dónde está? Yo estaba. Yo estaba. Yo estaba. Yo estaba. Yo estaba. Yo estaba que tenía por ahí. Hubiera estado guay que nos hubiera metido. Mira, aquí está el capítulo 2. Ya. Venga. Tira el capítulo 1, Willy. Tíralo a la basura. Tíralo a la basura. Y el tutorial también. Toma, el tutorial también. Ya que te gusta tirarlo todo. No te vas por culo. Ahora estamos girados. Estamos en la misma posición que antes, pero girados. ¿Sí? Sí. 180 grados. Venga, capítulo 2. Vale, vamos allá. Oye, pues está chulo, ¿eh? Estoy muy complicado, ¿eh? Está chulo. El que hemos hecho está chulo, ¿eh? Y es la misma. Y ahora. Está muy chulo. Mira el agua. El agua me gustó mucho el efecto que tiene. Sí, sí. Parece que sea flash verde ha derretido o algo. Parece flash, ¿eh? Parece un calipo cuando se te derrite. Vale, esta era... Enfocar cada uno a su cristal. Sí, cierto. Ese estaba enfocando ya, míralo. Sí, sí. Estaba enfocando bien, sí. Es el... Es el... A ver... Ahí está. ¿Dónde está? Pero este era el que había que enfocar... Aquí, ¿no? El otro. Sí. A este. Y ese al cristal. De arriba. Allí. Este al de arriba. Allí, al de allí. ¿Lo mueves? Bueno, ponlo tú, ponlo tú, Ana. No me da igual. Para los que estén viendo el vídeo... Es que este lo habíamos hecho. Lo hicimos en la demo. Claro. Por eso nos lo medio sabemos un poco. Sí, sí, sí. Medio. A ver. Sí, voy a ya no me acuerdo del todo. Ah, este. Este no nos costó hacerlo. El de este. Nos salió de chorra, creo yo. Sí, sí. Sí, sí. Y Willy está haciendo el dominó. Que hay que romper las vasijas para que salgan piezas. Aquí. Aquí ahora se rompe y cae una pieza. Ahí, pero esta no. Esta había que romperla con otro. Aquí. Coño. No, no la rompas. Rompela aquí, rompela aquí. Rompela aquí. Porque esa no se puede coger. Ahí. Ah. Sí, sí, sí. No nos quedamos sin. Ah, bueno, con la figurita también. Ayer creo que la rompí con la figurita. A ver, el hipopótamo, que lo voy a coger para que lo vea la gente. Es un hipopótamo que tiene color verde calipo. Es un calipo. Cuidado que luego ve las alucinaciones. Tiene el color de las ranas venenosas. De las ranas, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Que tienes alucinaciones. Las que chupa Homer. Las que se le ponen las pupilas como al avatar de Willy. Para tú, para tú. Para tú, para tú. Este, este, aquí. Fupete. Este, aquí. Este, ahí. Ahí está. Es un domino, eh, directamente. Domino, pizza. Oh. Hoy he cenado pizza. Uy, ahí falla algo, eh. Hostias. Ahí ha fallado alguna, eh. Ah, esta, esta está mal puesta. Ah, porque tendrá que ir. Ah, vale, ya está. Ahí. Claro, que no puede haber ninguna girada. Tienen que estar todas boca arriba. Tienen que estar en orden. La flauta. El catalejo. Hay que conseguir tres de esos. Mira cómo abre la boca y todo, como si estuviera mirando. Sí. Como que iñal ojo ahí. Mira. Puto Willy. A ver, 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 a ver. Qué cochino. Qué cochino. Mira lo que feliz. No, no, yo no lo disfruto. No, él no se debe. Yo no lo sé disfrutar. Pues tú que te lo pierdes. Tú que te lo pierdes. A ver, ¿este cómo era? Loco mía. Disco y pizza loco mía. Moda y pizza loco mía. Aquí hay otro en el suelo. Hay que hacer este también. Sí, pero en medio. O sea, cuando decimos dos, uno, aquí en medio, por ejemplo. Ahí. Aquí, por ejemplo. Y luego se le da la palanca. O para arriba o para abajo. Qué guay, tío. ¿Quieres ponerte hoy tú ahí? Sí, así lo pruebo. Y así lo vemos diferente todos. Hoy lo haces tú aquí, esto, ¿no? Venga, va. Aquí tiene que poner las casillas del río. Voy a llevarlo. Ahora sí que tengo los dos de la copia. ¿Por dónde empezasteis ayer? ¿Por abajo no hicisteis? No, por qué no sabíamos la ruta. Es por aquí, por aquí, por aquí. Luego tenemos que subir aquí. Este tío es nuevo. Baja por aquí. Me acaba de venir ahora una canción que... Recuerdos, tío. Es por aquí. La de... Es por aquí. La de... Es por aquí. Una raya cuatro cuadraos. No sé por qué. Una raya cuatro cuadraos. ¿Vale? Y ahora te diremos si arriba o abajo, porque no lo sabemos. No, el otro. El otro, el otro. El otro. El otro. El otro. Pues para mí es para arriba. Sí, es que claro que... Ahora... Tres rayas y dos puntos. Y llegará hasta aquí. El otro, el otro, el otro. Nunca acierto a la primera. Ayer igual. Ayer no aceptamos a la primera tampoco en ninguno. Yo creo que una o dos. Y ahora es este. Ahí, hasta aquí, ¿veis? Queda falta los dos. Cuatro rayas, cuatro puntos. El otro. El otro. Joder, me cago en la puta, tío. No, macho. Cuatro rayas y tres puntos ahora. A ver si aciertas, colega. Venga, va. No, el otro. Para arriba. Tía puta, tía. Ahí. Nos quedamos con las ganas de que se viera el bichidillo caer al hipopótamo, ¿eh? Sí, no sé. Qué putada, tío. Sería guay, eso. Vale. ¿Y qué? Ahora, ¿qué pasa? A otro lado de las palancas, tío. Sí. Aquí, ¿qué vemos en posición? Cada uno. Mira, se ha demasado la marca. Si aparece dibujado. Claro. Claro. Aparece cuáles movemos. Ah, en verdad, no nos dimos cuenta, qué tontos somos. No. Nosotros tocando. Pero nos costó hacerlo igualmente, ¿eh? ¿Quién mueve los dos del medio? Vale. Yo muevo los dos de abajo, ¿eh? Yo tengo los dos de arriba. Vale. Recordad que tiene que ser aquí, a este lado. Sí. Vale. Willy, ¿tú cuántos tienes? ¿Tú cuáles tienes? Yo tengo el de arriba y el de... El tercero. Yo segundo y cuarto. El primero y tercero. Yo dos de arriba. Vale. Tú el primero y el tercero. Y Sito el segundo y el cuarto. Segundo y cuarto, sí. Vale. Y Ana los dos de arriba y yo los dos de abajo. Vale. Pues venga. Que alguien dirija. ¿Pago yo? A ver. Es algo que iba a decir. Vale. Willy dos veces. Sito. Una. Muevo y pongo la de arriba. Vale. Los dos de abajo ya no los mováis. Oh. Oh. Casi se ha formado hoy. Sí. Casi, casi. No, pero casi, casi. Los dos de abajo no los mováis. Una vez lo formamos, lo formamos en un lado. Los dos de abajo no eres tú. Vale, sí, ya los tengo. No fue muy difícil moverlo. Pero. Vale, ahora el debería, bueno, iba a decir, debería darle yo, pero el de arriba. El de arriba lo tengo yo. A ver. Pero claro. Vale. ¿El de arriba del todo lo tiene alguien? ¿Quién tiene el de abajo del todo y el de arriba del todo? Yo el de arriba. Y yo el de abajo del todo. Hombre, el de abajo del todo si lo mueves, pero claro, mueves el del medio también. Claro, claro. Sí, exacto. Vale, espera, pues la dejamos ahí movida. Ahí. Vale. Ahora tiene que... Ahora, ahora sí. Ahora tienes el de abajo. Claro. Y ahora el del medio. Ahora yo, ahora yo, ahora yo, ahora yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Sí, 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 sí. El del medio ya está. Ya está, ya está. Ya está. Ahí está. Ahora sí. Ahora falta un palito aquí. El palito ahí. Ahora hay el palito aquí. Palito aquí. Y ahora esto para nada, que se le da muy bien. No, no. A mí se me meneaba mucho. Ahora lo que hay que conseguir es que estas constelaciones de aquí hagan el dibujito. ¿Ves? Mira, mira, mira. Iba a decir el dibujo del romano que hay ahí arriba. Pero primero el de arriba. El de arriba. El romano. El romano. El dibujo del ejército ese que hay ahí arriba. Ya está. Tiene que hacerlo con las constelaciones. Espera, es que si miro para arriba se me va a ir la mano. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Muy bien. Este, decírmelo que estoy mirando a la palanca en vez de arriba, ¿vale? Ahí, ahí, ahí. Se me va, se me va. Ahí, ahí, ahí. Bueno, lo ha hecho, lo ha hecho. Lo ha hecho, lo ha hecho. ¡Poli, mira! No, 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 no se se va. Sí, sí, sí. Lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho. Lo ha contabilizado. Lo ha contado, lo ha contado. Ha estado durante una décima de segundo y lo ha contado. Vale, pues a partir de allí ya. Gracias. Hay que ir al ariete ya. Ah, sí. Nada. Madre mía lo que nos costó esto. Y a ver si ahora lo conseguimos otra vez, el patrón. Ahora sí. Sí, sí, era. Cada uno es en la posición, ¿no? Cuando se entreguen, los tirados para atrás. Venga, cuando digáis. Para atrás. No, para adelante. Para atrás. Para atrás. ¡Uy! Ha salido chispa. Ahí a la electricidad. Para atrás. Para adelante. Ayer no salía. Porque es que tenemos ahora la posibilidad de todo. Para atrás. Para adelante. Tiene que pegar ahí al escarajo. Para atrás. ¡Ah! Ole. ¡Atrás! ¡Pá adelante! ¡Atrás! ¡Pá atrás! ¡Bien! ¡Pá atrás! ¡Pá adelante! ¡Pá atrás! ¡Ostras! Así los ganzen está aumentando. ¡Pá atrás! ¡Atrás! No. Vamos bien. Vamos bien. ¡Pá adelante! ¡Atrás! ¡Y para adelante! No. No. ¡Ah! Lo hicimos, joder Lo hicimos, joder Ayer solo tardamos 40 minutos Ayer solo tardamos 48 horas A ver qué tal la parte 3 Vale, ¿vamos a ello? Venga, Willy Vamos Yes A ver, uy Estamos... Estamos cerrados Oh, fuego a la rica Enciende esto Pero morado Enciende eso, entiéndelo Y ahí Se ha roto, mira Esto es muy de celda, eh Ahora hay que abrirlo, con las manos ¿No? ¿Me la llevo? Ah, sí Por si acaso Ponla aquí, ponla aquí Te han puesto ahí un deso para dejarla y todo ¿Ha visto? Hostia, espera No se puede, no se puede Sí, sí, se puede Sí, sí, se puede Sí Ah, sí, muy bien Pero se me bugueaba la mano Eh, un cuadrado Porque lo he hecho con la izquierda Un cuadrado con otro cuadrado Oh, qué guapo esto Ah, mira Según como lo mires es uno u otro Está hecho para que según el lado que lo mires sea uno de los boscos u otros Creo que Como la Creo que este Ah, vale Tengo el ojo de Horus ¿Cómo en el dao no? No, no, pero este solo es el ojo de Horus Ah, mirad Aquí hay que encender esto Hay que buscar una Mira, mira Hay que ponerlo, eh Hay que buscar entorchas Entorchas Lo he puesto al revés, además, ¿no? ¿O lo he puesto al revés? Está bien Lo has puesto bien, sí Aquí hay que buscar algún Mira, aquí hay otro Mira, ahí hay otro Ahora sí Lo había puesto al revés Hay que ir liberándolo, ¿veis? Aquí hay otro Y aquí que habrá Si se puede abrir esto Aquí que habrá una antorcha aquí dentro Hostia A ver No encuentro antorchas ¿Te sirve esto? Igual es algo que pesa No, eso hay que ponerlo en algún sitio ¿Qué es esto? Un muñeco Deja de jugar con muñecos Mira, pues Habrá que ponerlo en la rompa Es que mira, Willy tiene un muñeco Entonces habrá que poner cada cosa Igual en algún sitio Pues no sé Vamos a dejarlo ahí de momento Vamos a ver si encontramos una antorcha Para encender de verde No No, pero mira, aquí hay verde Eh, eh, eh Acabéis de abrir Acabéis de abrir aquí Ah, mira Pues es aquí ¿El que es? Pues con otro más Si cojo la antorcha de antes Y la cambio de color Es posible Es posible Pruébalo, a ver Acercar al fuego A ver ¿Cuál es este, Willy? Sí, mira Sí, perfecto Pues nada Ahí Verde, ¿no? Verde, ¿no? Verde Sí, verde Cogerla del principio Ah, y cambias el color del fuego Sí, sí, sí ¿Ves? Como un... Llevo la antorcha Que servía para algo ¿A ver, hay que cojar eso? ¿El qué? Ah, voy No me cierre Ah, ah ¿Dónde lo dejamos esto? ¿Dónde lo dejo? Mira, Norve Que no tengo las manos ¿La voy por aquí? Ah, la pillo Eh, no sé Lo voy a llevar en marcha Aquí, lo dejaré aquí A ver, de momento Eh, aquí hay algo, eh Aquí hay un... Una calculadora Sí, no sé O una calculadora o un instrumento Azul A ver... ¿Qué es el ojo, este? Es el ojo con dos pestañas Vale Listo Este, este... Este es una persona Lo dejaré aquí Falta uno No sé si... Falta aquí Falta uno Mira Mira, a ver, coge eso Por si acaso No sé ¿El qué? El búho A ver Por si acaso Sí, claro, si está ahí Es porque habrá que cogerlo Seguramente Pero, ¿dónde habrá que ponerlo? Aquí Ah No, no Mira, aquí hay otro Oita ¿Y esto que lo he encendido ¿Por qué se ha apagado? ¿Por qué se ha ido? ¿Le has hecho algo a esto? Igual que aquí, eh Sí, porque lo he cogido yo Al sacar el objeto Al sacar el objeto Que es este Ah, vale Ah, pero esto se abre Ah, mira Hay otra persona Aquí de estas Vale, ¿y las fichas? Falta uno Aquí tengo uno No lo entiendo Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Aquí hay unas fichas también, Willy Yo tengo un pingüino aquí Sí, aquí hemos dejado una Oye, muñecos Hay otro muñeco Tengo un muñeco Aquí igual caben los muñecos No, no Los muñecos van aquí, Ana Los grandes van aquí Ana, dame eso Que te lo estabas llevando tú Y lo estabas buscando Yo tengo un pingüino aquí Aquí va el otro Yo tengo un pingüino aquí Yo tengo aquí dos Dos dioses ¿Y el orden? Pues este ¿No? Uy No No veo nada A ver El ojo A ver El ojo de Horus En principio debería ser Este está bien Este Uy Que lo he vuelto Ya lo he roto Ya lo he roto Mierda Pero es que aquí hay otro ojo Si es que no podemos tener Nada bonito, Norbec Será uno el ojo de Ra Ya, tío, eh Y otro el de Cleopatra Este es el de Cleopatra No, este es el de Horus Y el otro el de Kelopatra Kelopatra No, será Mira, mira Espérate A ver, la rueda aquí Este Este aquí Voy a mirar ahí Este Este ahí, exacto Y este aquí, a ver Vale, las figuritas No, ahora cambiamos el búho por el mono Las figuritas de personas van aquí Ah, claro El búho tendría que estar aquí El chacal El chacal No, espera Eso es un peruino No, no No, pero ponlo asociado ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Este tiene ojo de Este tiene que ser un ojo Ah, este sí que va aquí Y este es un chacal Que este no sé cuál es el símbolo suyo Vale, las figuritas pequeñas van aquí A ver, no sé que van aquí A mí me da más que ese ojo Las figuritas pequeñas van ahí ¿Dónde? Ah, vale Y me parece a mí que ahí no va eso Yo creo que ahí va esto Yo creo que aquí va esto A ver A ver si se acopla en alguna Porque se debería acoplar solo Automáticamente Perdón Lo estoy tirando todo un momento No No, era por si esto es lo que iba aquí Vale, pero igual hay que hacer otra cosa Porque mira, por ahí van los agujeros estos del suelo Que se rellenarán con algo Que viene de aquí Y se engancha aquí arriba Y va por aquí Claro, se engancha aquí arriba Coged los muñequitos Mira Vamos a hacer lo de los muñequitos Ana Yo esto lo metiendo Esto va aquí Esto va aquí Ana Ah, vale, sí Ana Lo del suelo Sí Esto, si miras Los muñequitos van ahí Se engancha aquí arriba Da la luz aquí Para encenderse eso de ahí Tiene toda la pinta Pero no Sale de aquí Cuando hagamos esta Es una fuente Que va cayendo el agua Al suelo Y va por el Ah, vale Claro Esto lo va aquí Es una fuente Que va por aquí Cayendo, 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 cayendo Caerá por aquí Y entonces va por el suelo A ver, espérate Esto no será de orden ¿Dónde están todos los muñequitos pequeños? Aquí hay que meter los muñecos Yo he metido uno Pero ¿Dónde están los otros? El chacal Y el halcón van en el centro Chacal y halcón Pues... La que leo patra Chacal y halcón No sé Bueno, yo voy a hacer lo de los muñequitos El chacal va aquí Mirando para allá Y a este que le cuelga una tabla Ahí va El halcón Va aquí Diría Nos faltan muñequitos Este va aquí Aquí hay dos Y este Aquí no Pero yo creo que igual Hasta que no se rellene el agua No, pero es que este no va aquí Este no es Sí, sí Tiene que ser algo De lo del agua Porque... Y por cierto Aquí falta un cuadrado también, ¿eh? Sí, sí Falta el cuadrado Pero en principio Están en el orden del jeroglífico de atrás Vale Entonces, no sé Pero también hay aquí como una especie de pandereta Que hemos visto antes Pero estos monigotes son cuadrados, ¿eh? Y esto es redondo Ah, mira Este monigote Ah, no se puede mover Lo he puesto yo ahí Ah, no coño Se mueve esto, ¿no? Se mueve desplazando esto Vale Pero estos son cuadrados Ponlo arriba, ponlo arriba Ponlo arriba Ah Una de ellas será el suyo En una de ellas En la que te lo coja... Ahí, esa En la que te lo coja automático Falta el... Falta uno Falta uno Falta uno Y estos son Estos son los que están ahí pintados Falta uno Ah, mira Que puedo mover a este Vale, vale, vale Hay que ir bajándolo Falta un muñeco Hay que ir bajándolos a esta parte de aquí Hasta aquí Sí Hasta que lleguen a esto Y se enganchen Hay que buscar el muñeco Y entonces luego Baja el agua por aquí Vale Nos falta un muñeco ¿Dónde estará? Y bajó por aquí Ya sé dónde se mete la moneda Acabo de ver Mira Mira ¿Dónde voy? Aquí Vale, se mueve ese Pero este también se mueve ¿No? También manual Sí Pero aquí no es Pero esa no es la de ella No Yo creo que si hago así Ahí va La de ella es la otra ¿Dónde hemos dejado la moneda? No sé Aquí la he dejado ahí La he dejado ahí en el cofre este Aquí en este cofre la he dejado Ahí está en el suelo Se ha caído Sí, es el de ella Mira Mira, este es el de ella Mira, pues si la puerta habéis abierto Voy a abrir La verde Y se venían las otras La verde Aquí me veía la puerta Uh, aquí estará la figura Que falta, pues, ¿no? Sí Por eso el fijo Voy Vale Anda Esto sí hay que mirarles en el pulito La puertecita Mira, mira Las figuras donde hay que colocarlas Eso sí Ah, amigo Ahora sí El pie Otro pie A mí me extrañaba que no fueran ahí Porque cuando las pones en el sitio correcto Cuando pones las figuras en el sitio correcto Se acoplan solas Y ahí no se acoplaban solas Entonces por eso pensaba yo Que no deberían ir ahí Aquí es Huella de oso O lobo Hay de humano Aquí de pájaro Esa Aquí va el halcón Y el chacal va aquí Y aquí El de mono El mono y el chacal ahí Saltar A ver Ole Ole ¡Qué bonito! ¿Nos falta uno en esos? El otro Sí, un cuadrado Sí Uno solo Justo de más Y ahora saldrá La fruta que nos falta Yo sigo Ahí, ahí, ahí Es ahí, es ahí Es ahí No, calla Que estaba ahí No, que pensaba Que te ibas andando por el otro lado Mira, las han llenado todas Mira Anda Ah, pues va al revés Yo pensaba que venía De la fuente pa' aquí Pues entonces ahora ¿Qué líquidos es ese? Leche, aluminio Leche de Cleopatra Tierra En la que se bañaba Cleopatra Y la que dibujaba el astérix Tierra blanca Sí Bueno, más bien Parece metal, ¿no? Plata Platino Mercurio Plata o Venus Mercurio Venus Vale, mira He conseguido colocar el primero Sí, pero ahora A ver en qué orden Porque ahora viene Mira, se ha abierto Mira, la que me falta Mira, el monigote La que falta Qué guay Lo he hecho sin querer Ah, está pa' arriba Ah, bueno, hay que ponerlas ahí Y él te la bajas No, el monigote ha sido al venir el líquido Ha llegado el líquido Ah, vale, vale, vale Vale, pues Y luego sabemos el orden de cada figura Yo creo que aquí Que solo tiene una combinación cada figura en principio ¿Sí? Sí Sí Y voy a decir, porque aquí hay una Mira Aquí está esta con el sol en la cabeza Espera, Juli, a ver Está la verde allí Y el del pico aquí Sí Sí Tienen un orden diferente, ¿no? Me he bajado Vale, ahora Pero vuelve a subir A ver, aquí Ah, vale, vale Espera, espera Era esta Espera, espera Vuelvela para atrás Y era esta Ahora sí que puedes bajarla Mira Muévelo Ah, luego habrá que decidir el orden también, claro Porque no encajarán en todas Pero será más fácil ya cuando estén abajo, ¿no? Supongo O se engancha solo en cada sitio Solo ahí ¿No te llega hasta aquí? Mira a ver si se engancha solo Mira a ver si se engancha solo ahí ¿No se engancha? No, van todas al mismo, mira Eso va al mismo Sí, sí Pues escucha Por orden, ¿eh? Yo creo que tiene solo una combinación No, porque está bajada al mismo Aquí es la primera Está bajada al mismo Esta no le vale Esta no le vale Pero puedes subir O sea, tú la subes aquí Es la primera Mira, espera Aquí, aquí, aquí No, aquí, aquí Que no, no, que no le vale Aquí, aquí Que no Tiene que encajar Que no le vale Que tiene que encajar Pero hacemos esto Hacemos esto Y ahora buscamos otra combinación Esta vamos a probar Esta no ¿Sabes lo que quiero decir? Sí Pero Hay una Esta 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 es la de antes No, bájale esta Y aquí no baja No vale Entonces habrá que subir para arriba Y cambiar de esta Vale Pues vamos a Lo probamos como Como el laberinto Desde el revés Vale Mira, mira Aquí Sí Perfecto A la siguiente Espero que no importe el orden Yo creo que no Tampoco No pasa nada Bueno Espero Espero Quiero creer No, espera Willy Esa no No la bajes No la bajes No Donde estaba sí Pero no la bajes Hostia Espérate 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 Sí que importa el orden Aquí Es este de aquí Te lo he dicho Este te lo he dicho La tía esta El del pico El chacal El halcón Y la chica Sí Ah, bueno Este debería estar el primero Hombre, pero claro Ahora empieza de aquí para allá No, pero es fácil, ¿no? No, pues esto tiene que estar aquí Porque lo subes y ya está Está justo al revés Fíjate, lo subes Esta Ah, no No se puede No se pueden volver atrás, ¿eh? No se pueden volver atrás Entonces No Entonces yo creo que valdrá Creo que valdrá cualquiera, supongo Valdrá cualquiera, sí Se colocan solo Vale, pues el que estábamos bajando ahora Bájalo a ese Ahí Sí, bájalo ahí Sí, o espera, espera Sí, sí, no, bájalo Y ahora aquí A ver Espera, espera que se me ha ido Ahí Ana Que no se puede Ah, ¿se puede? Sí Sí Ah, pues antes no se podía A ver Ah, pues sí Ah, pues mira, ya podemos moverlos No se estáis haciendo muy divididos Pues entonces ahora sí que está jodida O sea, porque entonces ahora sí que hay que colocarlos en orden No pasa nada Espera Que se me va Ahí Bájalo Muevelo Vale No, ahí no Aquí no No, no No Sube Sube Vale, quieto Quieto Llévame de excursión Espera que me estoy girando las manos No, no Es que tengo las dos manos puntas Parece que este es ha sido magia Vale, bájalo Vale Y ahora échalo para allá Pues sí, ha puesto válido Hombre, claro, yo creo que si no Ahora explota y no morimos Veis, ahora baja el líquido Ha selecido mal Y se va Y ahora va a subir esto, ¿no? El siguiente Espera que me sumo Hostia Anda, palanquitas Más palanquitas, ¿eh? Ahí también hay otra Y ahora se va la otra Claro, cada uno en una Hay cuatro ¿Y ahora qué? Las panderetas al final no han servido para nada, ¿no? ¿Las? Las panderetas esas de antes Sí, para ponerlas detrás de las figuras Ah, vale Para que se abra lo del medio La piedra mía se está encendiendo Amarilla Amarilla, naranja Amarilla y naranja Esto es, palante, para atrás ¿No? Palante, para atrás No entiendo nada Así parpadea Hay que dejarlo fijo Vale, tenemos que ir moviendo las palancas Hasta que se quede un color fijo ¿Y qué color? Porque es amarillo y naranja para todos Bueno, pues me da el color Que se quede fijo Ay, se está poniendo rojo Yo la tengo apagada ahora Yo la tengo plateada Ah, mira, el suelo está picado Lo hemos hecho, lo hemos hecho Sí, ¿no? Creo que no, ¿eh? Creo que no Sí, sí, sí Creo que no Ah, no, no Solo se enciende durante el tramo de tiempo Que pasa eso por aquí, ¿eh? Ah, sí, míralo, míralo Es verdad Entonces Hay que captarlo Voy a aguantar la palanca Hay que capturarlo Sí, sí Cuando se pone amarillo La ventanita que tenemos en la esquina También se enciende ¿Qué ventanita? Lo que tienes en la esquina Ah, la ventanita Lo de enfrente ¿Sale algún dibujo en la ventanita o algo? Solo se enciende No, solo se enciende Se pone en blanco Qué raro Ya estamos como el de ayer Ah, vale No acabo de entender No habrá que hacer spinning No, tampoco Es que dura muy poco Antes ha durado bastante rato Y ahora dura muy poco Mira, mira, mira Ah, vale, vale Ana, fíjate las barras Cuando le dabas Sí, subían para arriba Haciendo spinning Sí que subía para arriba Mira Pero si hay que hacerlo rápido Cuando os pasen los colores Vale, vale Hasta llegar arriba Sí, sí Vale, es verdad Estamos subiendo el sarcófago Venga, no paréis No paréis Hacer spinning Eso es Cada uno Sin parar Sin parar Spinning Qué bueno Vamos Vamos Qué buena, ¿eh? Me ha gustado esta Vale, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Se ha roto Se ha caído ahí Se ha caído abajo Está aquí, está aquí Está aquí Se ha caído abajo Anda, mira Se ha roto Se ha colocado y todo En su sitio, ¿eh? Sí Vamos a quitarlo Cuidado con la maldición Cuidado con la maldición Willy ¿Una llave? ¡Ay, qué susto! ¡Ay, un colgante! Ya, tú qué susto Uy, mira la maldición Mira, mira, mira Mira, mira Esto es para que no lo pongamos En el cuello o algo Digo yo, ¿no? No puedo Agarrados, agarrados todos Agarrados Ya, nos teletransporta ¡Ay, nos vamos! Nos morimos Anda Estamos muriendo Hostia, sí que me he muerto Sí Hostia, el corazón Ahora que tengo que elegir yo aquí Hostia Tengo que ponerle el corazón aquí Al chacal ¿Quién es ese corazón de ahí? Que va flotando Ah, qué guay Y tengo un trofeo ¿Sí? ¿Y los demás? Ah, ya están aquí ¿Has visto el trofeo? Con mi corazón Yo también Mola, ¿eh? Mola que eso lo tengas que hacer solo ¿Qué es de vosotros? ¿El corazón? ¿El corazón? ¿No ha hecho la pluma a ninguno? Es que no la he encontrado la pluma Yo le he dado el corazón ¿Tú me has dado el corazón? Solo estaba el corazón ¿Y la pluma para qué era? No, la pluma estaba en el sobaco ¿No lo he visto? No Amen Anda, tira La pluma ya estaba puesta Pero el corazón Yo lo cogía súper lejos Me salía súper distante Yo estaba buscando Yo lo cogí Yo lo cogí Yo lo cogí Y al final lo he visto Yo lo tenía dentro De donde estaría mi corazón Yo lo tenía a un metro de mí Yo lo cogí Y lo tenía a un metro de mí El corazón Lo movía Qué rayante Hemos muerto entonces, ¿verdad? Sí, sí, sí Los esqueletos Hacen los esqueletos a todos Menos yo, es verdad Qué bueno Vale, ¿y ahora qué se supone? ¿Ya está? ¿Sólo son estos? Solo son tres Sí ¿Qué? A ver Bueno, pero está chulo Está chulo El juego está en Early Acex ¿Vale? En Acex En Acex Entonces, de momento Solo hay tres Vale Pero irán metiendo más Vale Vale, pues Ha sido cortito Yo no lo resuelvo a la gente Porque es muy corto Llegando pronto Coming soon Hombre, para lo que vale La verdad que es muy corto O sea Hombre, con los contos No está mal Ah, mira Este será de A ver El misterio de Nemo Ah, guay Vale ¿Y este otro? Ah O sea, eso es lo siguiente ¿Y qué va? Sí Y este De Forsaken Asylum Uuuu Mola A ver si Si agarramos Agarrad a ver si nos lleva Agarrad a ver si nos lleva No, no No nos lleva, ¿verdad? No No No, no, no va No hace el De antes No Oh, coming soon Ya lo pone Próximamente Coming soon Pues nada Si a alguien le interesa Que use mi referido Que no use el de nadie más Que use mi referido Y ya está Ya lo habéis visto como es Y nada Está en App Lab Si os interesa ya sabéis Nada, el tutorial Bueno, me despido de todos Decido adiós 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 Yo más quiero tutor